Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy como siempre le tenemos a nuestros invitados Que nos acompañan y nos ayudan Para que podamos aprender las enseñanzas De nuestro Jesúsito Que nos quiere enseñar tantas cosas lindas Bueno, vamos a comenzar entonces rápidamente Decime tu nombre, ¿cómo te llamamos? Dylan ¿Y qué grado estás, Dylan? Yo estoy en cuarto grado, tengo nueve años Nueve años, y vos estás en la escuela Papa Francisco Bueno, y Ian, ¿dónde estás vos? Ian, ¿qué grado estás vos? Yo estoy en quinto grado ¿Y qué escuela estás vos? En Papa Francisco Papa Francisco también Entonces ellos son hermanitos que ustedes ya le conocen Porque ya vinieron en otra oportunidad Y hoy como siempre vamos a dialogar Y vamos a conocer muchas cosas lindas que Jesús nos quiere enseñar Vamos a comenzar primero Vamos a escuchar la palabra de Jesús Vamos a saber qué nos quiere decir Jesús A través de la lectura de la Biblia Vamos a escucharle entonces A ver si podés leernos Este... Ian Escuchamos todo lo que Jesús hoy nos quiere enseñar a través de la Biblia El mandamiento principal Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar tu vida eterna? Jesús le preguntó a su vez ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees tú en ella? Él respondió ¿Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma? ¿Con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo? Has respondido exactamente, le dijo Jesús Ahora sí alcanzarás la vida eterna Palabra de Dios, te alabamos Señor Muy bien Fíjense lo que le pregunta a este joven Lo que le pregunta a este maestro de la ley Incluso, ¿verdad? A Jesús ¿Qué tengo que hacer Señor? Para heredar la vida eterna Es decir, ¿qué es lo que tú me regalas? Para que yo pueda ser feliz Es como que cada uno de nosotros y ustedes queridos chicos Hoy le pregunta a Jesús Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser un chico feliz en mi casa? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Significa eso Y entonces, ¿qué Jesús nos responde? ¿Vos te acordás, Ian? ¿Qué es lo que Jesús le respondió ahí? ¿Qué tenía que hacer? ¿A quién le tenía que amar? A Dios en primer lugar Y después, ¿a quién también? A su prójimo A su prójimo Jesús nos pide que tenemos que amar a nuestro prójimo Es decir, ese que está a tu lado Bueno, queridos niños Hoy nosotros vamos a responder algunas preguntitas importantes Y nos van a ayudar para esto Dylan e Ian Ellos dos son hermanitos Y ya volvemos enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Saludamos a todos los obispos, autoridades y fieles En la paz de Cristo resucitado La iglesia católica en Paraguay Se sumó a las medidas preventivas del gobierno Para evitar la propagación del coronavirus Y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país Hoy no es una cuarentena inteligente Ahora no es un buen día De su pueblo En la santa misa recibimos a Jesús en la Eucaristía Alimento espiritual para todo cristiano Como cristianos necesitamos ir a la casa del Señor, a su encuentro, para pedir perdón y dar gracias Así como pedir por nuestra nación, por nuestra familia y por todos nuestros hermanos En la Santa Misa Jesús se nos ofrece, cuando lo recibimos en la comunión estamos todos unidos en Él Y es una oportunidad para unirnos fraternalmente en la oración Y ofrecer lo que tenemos a Dios, que es todo amor Quien como Padre nos llena cada día de bendiciones Al ser bautizados fuimos llamados a esa obediencia voluntaria y amorosa de asistir al recordatorio del sacrificio Con esa misma actitud podemos acatar las normas sanitarias vigentes dentro de los templos De esa manera podremos fortalecer nuestra espiritual Sin descuidar la integridad del prójimo desde la caridad Cuarentena inclusiva para todos Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza A metros de la avenida del Yat, Lambaré Centro educativo parroquial privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Cierto día, un hombre se le acercó y le rogó que sanara a su hija Pero, cuando llegaron a la casa Muerta, la niña está muerta No tengan miedo Pequeña, te ordeno que te levantes Está viva Mi pequeña Mi niña Es un milagro Jesús le devolvió la vida a mi hija Gracias Jesús, gracias Durante esos magníficos tres años y medio Jesús le demostró a las personas cuánto las amaba Dios Haciendo milagro tras milagro Pero no se detuvo ahí Además las instruyó Una vez les dijo Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas Y eso nos trae de vuelta a nuestra historia principal Jesús nos amaba tanto Que vino a sanarnos Para que conociéramos el poder de Dios en nuestra vida aquí en la tierra ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! A enseñarnos Que podemos contar con la orientación de Dios en nuestra vida todos los días Y a morir por nosotros para liberarnos del pecado Y llegó el día en que fue a Jerusalén ¿Y cómo entró a la ciudad? ¿En una carroza enorme? No Jesús entró a la ciudad montado en un humilde y pequeño burrito La gente lo recibió con mucha alegría Tomaron hojas de palma y sacudiéndolas en el aire exclamaron ¡Osana! ¡Osana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana! ¡Osana! Por muy maravilloso que fue Marcó el inicio de la Semana Santa Una de las temporadas más difíciles para nuestro Señor Hoy recordamos su entrada triunfal a Jerusalén Celebrando el Domingo de Ramos En la época de Jesús Las ramas de las palmas simbolizaban la victoria Por eso, en Domingo de Ramos El sacerdote bendice las hojas de palma que se usan en la iglesia En algunas partes del mundo Es muy difícil encontrar hojas de palma Y por eso usan otras plantas Cuando termina el Domingo de Ramos Se recogen las hojas de palma Y se usan para los miércoles de cenizas del próximo año Tras hacer su entrada triunfal a la ciudad Algunos de los enemigos de Jesús Movidos por los celos Empezaron a ordir un plan para hacerle daño Pero como ustedes recordarán Jesús ya sabía que eso sucedería Así fue que Cuatro días más tarde Cuando Jesús y sus discípulos se preparaban para cenar Señor ¿Qué está haciendo? Para sorpresa de los discípulos Jesús había entrado al salón Y se puso a lavarles los pies En aquellos días Como no existían los autos Ni los autobuses Las personas andaban a pie Y se les ensuciaban mucho los pies Por eso al entrar a cualquier casa Alguien, por lo general un sirviente Les lavaba los pies Jesús estaba haciendo la tarea de un siervo Anímense y sírvanse los unos a los otros Así como yo los amo Y los sirvo a ustedes Jesús dijo eso Porque sabía que pronto regresaría a su padre Y quería que los discípulos Aprendieran esa lección tan importante Más tarde Mientras cenaban les dijo Uno de ustedes me traicionará Eso significaba que uno de sus seguidores más cercanos lo entregaría a sus enemigos Aquello sorprendió mucho a sus discípulos y los puso muy tristes Luego cuando siguieron cenando Tomó un pan Lo partió Y se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Este es mi cuerpo Que se parte por ustedes Dijo aquello Sabiendo lo que le sucedería Después Tomó una copa Dio gracias Y se la pasó a sus discípulos Diciendo Beban Esta es mi sangre Que se derramará Para el perdón de los pecados Los discípulos bebieron Y tras entonar himnos Salieron a un lugar Al que Jesús quería ir a rezar Quédense aquí a rezar conmigo Les dijo Jesús a Pedro Santiago y Juan Luego Se alejó un poco Y cayendo de rodillas Oró con toda el alma Sabía que pronto Lo matarían Y estaba muy triste Aun cuando sabía Que sería muy difícil Para él Se puso a orar A su padre No se haga mi voluntad Sino la tuya La tuya Al poco tiempo Lo arrestaron Y se lo llevaron Recordamos esa noche Tan triste Durante el jueves santo Cuando celebramos Una misa especial Por la noche Que llamamos La misa vespertina De la cena del Señor En esa ocasión Recordamos el ejemplo Que dio Jesús A todos sus seguidores ¿Cómo lo hacemos? Los sacerdotes Les lavan los pies A doce personas O en algunos casos El obispo Lava los pies A doce sacerdotes La misa continúa Y después de la comunión La hostia consagrada Se lleva al altar Y se le quitan Todos los adornos Al altar principal Después de la misa Mucha gente Se queda adorando Durante la noche entera Es un buen momento Para pensar En las cosas Tan tristes Que le pasaron A nuestro Señor Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín Y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número Que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros De la avenida Del Yat Lambaré Centro educativo Parroquial Privada Y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Señor presidente Y autoridades Permítanos participar Prudentemente De la mesa Nadie estará en peligro Tendremos en cuenta Todo lo necesario Somos iglesia Que debe permanecer en oración Somos el cuerpo visible De Cristo Luis Y como estamos unidos Del patrimonio Necesitamos estar unidos A Cristo En la Eucaristía Así como necesitamos alimentos Y vamos al súper Más para el alma Necesitamos comulgar En la misa Así como no podemos Dejar de trabajar No podemos estar Dinos Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Queridos chicos Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora estamos Con Dylan y con Ian Ellos nos están ayudando Y ahora sobre todo Nos van a ayudar A responder estas preguntitas Todos ustedes por favor Con su cuadernito Mamita Papito También ahí juntos Para poder responder A estas preguntas Tan importantes Que le vamos a ver Primera pregunta Vamos a ver Si es capaz De respondernos Dylan ¿Cuántas personas Hay en Dios? Dylan En Dios hay tres personas En Dios hay tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Muy bien Entonces en Dios hay Tres personas Tres personas Tres personas Eso es importante Que sepamos Que Dios es entonces Trinidad Por eso tres personas El Padre Hijo y Espíritu Santo Y sabemos hacer ya En el nombre del Padre Vamos a hacer un poco A ver si se acuerdan En el nombre Padre Ian ¿Por qué decimos Que Dios es creador? Ian ¿Por qué decimos Que Dios es creador? Dios es creador Decimos que Dios es creador De todas las cosas Porque Él Nos creó de la nada Muy bien Porque Él nos creó De la Nada Nada Es decir El Dios creador Que hace surgir entonces De la nada Toda, toda, toda Toda la creación Imagínense entonces Este misterio De fe tan grande Esto que nosotros Reconocemos y sabemos Que hay un Dios creador Hay un Dios Que ha creado todo Porque nos ama Porque nos quiere Muy bien Entonces por eso Nosotros decimos Que Dios es creador Alguien que crea De la nada Muy bien Vamos a la segunda pregunta Para nuestro compañerito Dylan ¿Por qué decimos Que Dios es Señor De todas las cosas? Porque Dios creó Todo 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 le pertenece Y lo utiliza Con sabiduría Y bondad Muy bien Porque todo le pertenece A Dios Entonces por eso Decimos Verdad Que Dios Es el autor De todas las cosas Todo le pertenece A Dios Y Él lo hizo también Decíamos hace rato Como creador Hizo de la nada Pero sobre todo Otra palabrita Más importante Más importante Porque Dios Es bondad Porque Dios Dios nos quiere Es por eso Que Dios crea Todas estas cosas Queridos míos Y eso tenemos Que aprovechar Y así Que Dios nos ha dado Todo por bondad Entonces también Nosotros seamos buenos Seamos generosos También nosotros Seamos bondadosos Y podamos dar las cosas A las personas Que necesitan Porque todo le pertenece A Dios Y la última preguntita Para nuestro amigo Ian ¿Para qué ha creado Dios A los ángeles Ian Dios ha creado A los ángeles Para que lo alaben Lo obedezcan Y que sean felices En el cielo Muy bien Entonces Dios Ha creado A los ángeles En primer lugar ¿Para qué me dijiste Ian? Para que lo Alaben Alabar a Dios ¿Qué significa La alabanza a Dios? Justamente Darle gloria Agradecidos Siempre en nuestro corazón Y en nuestra vida Eso es lo primero Y después ¿Qué me dijiste otra cosa Ian? Además De alabarle a Dios Hay que O B De 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 que dios nos pide siempre nosotros vamos a ser felices también vos sos obediente en tu casa dylan así son muy obediente o más o menos más o menos bueno yo tampoco puedo decir que está muy bien así bueno dios dice que siempre nosotros tenemos que ser buenos chicos y por último entonces ahora queridos niños vamos a volver en el otro bloque para escuchar otras dos últimas preguntas que ustedes tienen que ir anotando y sobre todo anotando después tienen que saber responder porque así conociendo nuestra doctrina conociendo las enseñanzas de jesús vamos a hacer mucho más bueno volvemos enseguida a nuestro programa que se llama aprendiendo con jesús señor presidente y autoridades permítanos participar prudentemente de la misa nadie estará en peligro tendremos en cuenta todo lo necesario somos iglesia que debe permanecer en oración somos el cuerpo visible así como necesitamos alimentos y vamos al súper más para el alma necesitamos convulgar en la misa así como no podemos dejar de trabajar no podemos estar bien señor jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ayúdanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte escuela parroquial papa francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el sexto grado con el firme compromiso de la formación integral del estudiante impregnando valores cristianos inscripciones abiertas para el año lectivo 2020 comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución avenida la burrerita esquina gavino mendoza a metros de la avenida del ya lambaré centro educativo parroquial privada y subvencionada papa francisco cuatro años evangelizando y educando queridos niños queridos niños estamos volviendo con nuestro programa aprendiendo con jesús y hoy con dylan e ian que nos acompañan como siempre ellos ya son aquí niños que ya están al frente de nuestro programa y nos responden muy bien vamos a hacer las preguntitas finales yo les digo a ustedes siempre para que aprendan tienen que tomar nota queridos niños le vamos a preguntar primero a dylan quién es el ángel de la guarda dylan quién es el ángel de la guarda el ángel de la guarda es un ángel que dios nos saca a uno para que nos proteja en la tierra y nos lleva hasta el cielo muy bien que nos proteja donde en la tierra en casa en la escuela en la calle cuando estoy jugando siempre siempre por eso es guarda el que te está guardando el que te está ayudando el que te está cuidando por eso el ángel bueno entonces queridos niños esto es importante que cada uno de nosotros te damos conciencia sepamos que jesús nos quiere mucho y que siempre nos tiene ahí al lado a su angelito el angelito que nos acompaña y ahora la otra preguntita para yán decime por favor ian para que dios ha creado a los hombres dios ha creado los hombres para que lo alabemos desde la tierra y que seamos felices en el cielo después muy para que lo alabemos donde entonces en la tierra desde la tierra entonces nosotros tenemos que alabar a dios y cuántas veces muchos niños muchos papás y muchas mamás no quieren alabar a dios no se quieren ir a la misa no quieren rezar y eso es no querer alabar a dios y eso es una pena es una pena verdad muy ojalá que cada uno de nosotros verdad ian y dylan podamos alabar a dios así como ustedes están diciendo aquí dice que para eso y sobre todo para que otra cosa además de alabar a dios para que era ian que decía para ser felices en el cielo ser feliz pero la felicidad que comienza desde la tierra entonces y ser felices después cuando nos encontramos con dios y bueno queridos niños así entonces hoy con estas preguntitas le agradecemos a estos dos niños que nos acompañan en nuestro programa ahora a continuación nosotros vamos a escuchar otra música que ellos nos han preparado yan y dylan le agradecemos en este día y sobre todo a todos ustedes niños para que podamos siempre seguir aprendiendo muchas cosas con jesús porque este es un programa especialmente para ustedes que se llama aprendiendo con jesús música que no es un programa muy divertido ayúdame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré Señor si no es a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Y ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré Señor si no es a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Por mi ciudad Y ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré Señor si no es a ti? Y ahora me humillo y busco tu rostro Y ahora me humillo y busco tu rostro Y ahora me humillo y busco tu rostro Y ahora me humillo y busco tu rostro